Música Y yo me quedo conmigo, aumenta cuando te quedo. Y le dito, yo me mando el beso porque al fin Aquel beso, al fin y 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 al fin. Y yo me quedo conmigo, aumenta cuando te quedo. Y yo me quedo conmigo, aumenta cuando te quedo. Y el bendito, yo me mando el beso porque al fin y 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 al fin. Y yo me juro conmigo, la mesa no te cae el ojo Gracias